Oiga usted es señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, recuerda a los nevares de Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Eduardo me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Esperé 22 años para venir a buscarte Ya me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa Diez años estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado Que a su padre había matado Pero al caer aquel hombre No me arrepiento de nada Gracias.